Al fuerte prácticamente todos los boneros fueron retirados y se está trabajando, el departamento de asesoría del municipio está trabajando, asesoría legal junto con ellos, buscando un plan donde los reubiquen. Ellos están muy contentos, se mantiene una comunicación efectiva con ellos y lo que está contiguo al fuerte, más o menos por donde está el 99, estamos en la misma condición. O sea, se les está buscando la manera de buscarles un lugar donde no afecten al comercio y no afecten el libre tráfico que existe en el área. Los que están alrededor del metro, por instrucciones del metro, van a ser removidos porque el metro necesita que esas áreas no estén ellos allí porque eso inclusive representa un peligro para ellos. Así que ellos, definitivamente hay muchos que se sienten, oye, pero ¿por qué nos persiguen? Esta es nuestra forma de vida, pero tienen que entender que los hacemos por su seguridad. Igualmente ahora cuando se construya la nueva línea del metro, todos esos que están en esa área tienen que ser removidos. Señor Betilda, ¿qué requisitos se le pide a este bonero? Y sobre todo, ¿hay preocupación cuando llegan estas personas de venta de comida ambulante con relación al tema de verduras, de frutas y demás se instalan? Y ya simplemente, ¿qué requisitos debe tener esa persona? Bueno, en cuanto a eso tengo que informarte que hace dos semanas subió el acuerdo a Gaceta que regula la bonería en San Miguelito. ¿Qué dice? ¿Qué establece? Uno de los requisitos, obviamente tienes que ser panameño. Los extranjeros no pueden realizar la bonería en el área. Esa era una de las situaciones que se denunciaban y que se veían, no tenían los documentos de inmigración. Porque de 10 boneros, de repente 5 son extranjeros. Y entendemos también que ellos se sienten un poquito presionados, pero realmente es la ley, es la constitución que lo regula. Y ahora en el acuerdo se pone de manifiesto esto. Igualmente nuestros representantes nos van a estar mandando la información. Ellos tienen que acercarse a la Junta Comunal y el representante va a indicarles las áreas donde pueden estar, porque esa es otra. No podemos tener boneros en áreas de libre tráfico donde la gente se queja que no se puede caminar, que de repente se dan robos, la inseguridad que existe. Por ejemplo, en el puente de Metromol hay grandes quejas de la gente que dejanula por allí. Ese es un punto crítico allí. Sí. Y recuerda que hay parte que le pertenece al municipio de Panamá y parte al municipio de San Miguelito. Entonces nosotros estamos tratando de conversar con ellos y de hacerlos entender que deben de ir a un lugar que junto con nosotros lo busquemos, pero donde no perjudiquen al libre tráfico ni a la población que dice, oye, nos sentimos inseguros. En ese lugar se dan muchos robos. Señora Betilda, ¿qué está haciendo el municipio de San Miguelito con este dinero que se recoge de todos estos impuestos que se dan en el distrito, tanto de bonería, de puestos comerciales, igualmente de las placas? Ok. Nuestros recaudos están siendo distribuidos. Primero, estamos haciendo inversión. ¿Inversión de qué? Inversiones de equipo. Inversiones para comprar equipos como retroexcavadoras, para ayudar en la limpieza de los diferentes distritos. También se está apoyando a los jóvenes. Recuerden que nosotros en San Miguelito tenemos un proyecto un proyecto que inició con la administración del alcalde Cumberbatch para los jóvenes de riesgo social. Se tiene grupos de personas trabajando con ellos para insertarlos en la sociedad. Igual se les ha llevado a retiros espirituales con el fin de reintegrarlos. Ellos también se les está ayudando a participar en los proyectos del gobierno para que la mano de obra salga de San Miguelito y ellos se sientan apoyados. Me está hablando del proyecto Barrio Seguro, ¿no? Sí. Bueno, no. Este en San Miguelito se llama Metamorfosis. Es un proyecto exclusivo para los muchachos que están en vías de cambiar su vida. Bueno, ya saben, 60 días de moratoria a aquellos panameños que todavía adeudan al municipio de San Miguelito para que se acerquen a pagar, ya que ellos también necesitan ese dinero para realizar otro tipo de actividades. Gracias a la señora Betilda por acompañarnos el día de hoy. Vamos a una pausa para comerciales y ya estamos de vuelta con más de Next Noticias. Quédese con nosotros.